Y la segunda parte de los estrenos de este jueves comienza con un viejo conocido, American Pie en la secuela número X. No sé, ya me olvidé cuántas fueron, pero fueron un montón desde que en los 90 comenzó esta saga que mostraba a chicos del secundario que se encontraban y hacían unas cuantas travesuras. Acá ya están bastante más grandes y reflejan lo que cualquiera de nosotros que ya hemos pasado los 30, pero por poquito, ojo, hemos vivido en un reencuentro de egresados. Bueno, se encuentran un fin de semana todos los que en algún momento fueron egresados de ese colegio para ver qué ha pasado con sus presentes o con sus destinos. No hay mucho más que esto, unas cuantas escenas subidas de tono y una película hecha para adolescentes. El líder, esta es una película hecha para esquimales, no sé para quién fue, pero acá lo tienen a Liam Neeson como un cazador de lobos que trabaja para una empresa de explotación petrolera en Alaska. Sí, la verdad que es raro el tema. Se sube un avión con varios de sus compañeros trabajadores, el avión se cae en el medio de Alaska y hay que pelearle. Al frío, condiciones de tiempo climática realmente inclementes y además a una manada de lobos que está empeñada en perseguirlos. Acción, sí, pero poco creíble por momentos. Y para el final, hablando de cosas poco creíbles, llegó Titanic. Sí, la misma que se estrenó hace 15 años por James Cameron, sí, protagonizada por Kate Winslet y Leo DiCaprio. No piense que la rehicieron con otros actores. Una bella historia de amor. La verdad que me cayó mejor ahora que cuando la vi que hace 15 años. Una muy linda historia de amor que tiene como marco el hundimiento del Titanic. En realidad podría serse el hundimiento del Titanic o en cualquier otro lugar. No es menester para la película. Eso sí, ahora James Cameron, un gran hacedor del 3D. Les recuerdo, por ejemplo, Avatar, la película que ha vendido mayor cantidad de entradas en la historia del cine, antes había sido Titanic, ahora Avatar, bueno, le pone un 3D que no le suma tanto a la película, pero es una oportunidad de volver a verla entonces en pantalla grande en 35 milímetros, mientras que todavía haya 35 milímetros y sobre todo para las nuevas generaciones. Titanic entonces vuelve una vez más a las carteleras. Justo hoy se cumplen 100 años del hundimiento de aquel barco del Titanic. ¡Gracias!